Bienvenidos amigos a un nuevo video, hoy me complace en presentarles After The Fall, la nueva propuesta de Vertigo Games para realidad virtual y se lanzará el próximo 9 de diciembre en Oculus Quest o mejor dicho Meta Quest, en Playstation VR y por supuesto en Steam VR. Acá voy a jugar con la inteligencia artificial, cuando juguemos con amigos acá donde dice ahí vamos a ver el icono de la plataforma, no importa la que esté jugando porque lo más interesante de este juego es que tiene plataforma cruzada, crossplay, entonces puedo tener acá un amigo jugando en Steam VR y otro en Playstation VR y por allá otro en Oculus Quest, no sé. Pero bueno, vamos a comenzar la misión, esto es un primer contacto y una breve reseña lo más honesta posible, así que bueno chicos vengan. Vamos a ver como sale esto. Ok, hay cositas que tengo que comentarles antes de que comience la acción porque se me va a dificultar hablar. El juego técnicamente al comenzar hace una calibración y te pregunta si quieres jugar de pie o sentado, entonces por eso yo estoy aprovechando de jugar con la silla del Cyber Shoes porque me gusta más a la hora de moverme y un nuevo descansadito. Pero si tiene posibilidad de jugar sentado y también tiene teletransportación, te pregunta si quieres deslizarte libremente con el stick como lo estoy haciendo yo o quieres usar el teleport. Otra cosa que me parece bastante increíble, bueno aparte de la resolución que está muy bien lograda, la ambientación y el sonido ambiental, porque una nevada en 3D es bastante chula. Acá las armas, por ejemplo este indicador de munición yo se lo coloqué, hay un, donde estamos como en el refugio, es decir la zona segura, nosotros podemos ir al departamento de armas, colocar nuestra arma para hacerle mejoras, cogemos la pieza y la soldamos. Entonces yo le puse este indicador de munición, obviamente a medida que vayamos progresando vamos a ir desbloqueando lo que son las diferentes armas, hay escopetas, armas largas, entonces bueno, también podemos usar un arma en cada mano. Y este juego te pregunta que método de recarga quieres cuando comienzas, el fácil que es presionar A, soltar el cartucho y llevar el arma a tu pecho para que se recargue. O la otra manera donde te dan más bonificación es soltar el cartucho con A, coger con la mano izquierda, o bueno con la otra mano, del pecho del cartucho, insertarlo y al A. Pero no encontré manera de hacer esa recarga teniendo dos armas a la vez, es decir una en cada mano, entonces me fui por el método fácil, así que bueno. La dificultad, tiene cuatro niveles de dificultad, yo acabo de coger el segundo, bueno vamos a ver que tal porque esto es acción pura. Y los enemigos en las demás dificultades, pude probar este guau, todo es durísimo. Aquí nos mandan a explorar el arcade que lo tengo al frente, la zona arcade. Vamos a ver. También me llamó la atención que en la zona segura principal del juego hay muchas máquinas arcade que podemos escoger desde ahí las misiones y todo eso. Y ahí hay jugadores que están conectados de diferentes plataformas, ahorita vi uno que tenía iconos de SteamVR y otros de Oculus Quest. Entonces me parece genial porque desde ahí uno puede invitarse a disparar en esas misiones, puede soltarle que no me maten a los compañeros. Ok, podemos escriciar con el E3 también. Mire, aquí voy lento, aquí voy rápido. Estas cositas hay que estar pendientes durante la misión porque hacen una explosión que, bueno, debilita a los enemigos. Mire, mire un granulón ahí. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Pero no me salieron! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No tengo balas! ¡Vamos, munición! ¡No! ¡Ah! ¡Wow! ¡Casi mata al compañero! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Ja, ja! Ok, a ver cómo están de salud. Están bien. Bueno, seguimos avanzando entonces y por eso digo que lo más genial de este juego sería jugarlo con personas conocidas, tener el chat de voz y divertirnos en las diferentes misiones. Acá, durante el juego están estos tentáculos que bloquean nuestro camino y para abrirnos pasos pues tenemos que dispararle en los puntos débiles para poder seguir avanzando. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Un granulón! ¡Un granulón más feo! ¡Vamos, Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos, murió! ¡Vamos! ¡Vamos! Este enemigo cuando se debilita hay que alejarse porque la explosión nos hace bastante daño. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 Me han preguntado qué tal este juego en comparación con Arizona Soncha ya que bueno, si se siente un poco similar pero es más frenético, tiene más acción y por supuesto una zona todo opuesto al del juego anterior ya que aquella era un desierto con bastante calor y acá, bueno, una zona desértica pero con bastante frío. Entonces, bueno, ¿hay similitud? Sí. Sí hay similitud pero bueno, este juego es mucho más frenético. ¡Wow! Me dio miedo eso. Vamos a ver si hay algo por acá. Estamos en una zona arqueque totalmente. Aquí está un compañero que bueno, murió ahí. Ok. Esta es la curación, señores. Yo la puedo usar con mis amigos. A ver, mi salud que está regular pero ¿quién le falta? Pero yo la voy a guardar. Miren, en cada muñeca yo puedo guardar cosas. Entonces, suelto acá y tengo acá ya una cura. Y bueno, acabo de coger un arma más potente. ¡Ah! Ya va. Miren. Un disque. ¡Ay! Pero ya va. ¿Y entonces? Bueno, ¿qué me llevo entonces? ¡Dios mío! ¿Puedo guardar? Ah, ya va. Entonces yo puedo hacer esto. Guardarme la cura en la otra muñeca. ¿Esta para acá? No. Esta y esta. Dejando el botón de arriba presionado. Es decir, en el mando derecho dejamos B presionado o en el mando izquierdo dejamos Y. Si llega, podemos soltar el arma. ¡Wow! Entonces bueno, esa luz está casi a la mitad. ¿Vale? 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 También he visto que los recorridos son aleatorios. ¿Vale? 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 Los recorridos son aleatorios. A veces los enemigos salen en diferentes partes o en diferentes tipos de enemigos y también, por ejemplo, este señor con las armas, el que estaba cungelado en otra partida me apareció, por ejemplo, que estaba cungelada. Entonces bueno. El arma que tengo en la mano izquierda es más poderosa y quiero usarla cuando lo haga falta. ¡Oh, Dios mío! Viene Frost. La muerte es un cerro. ¡Ay, Dios mío! Necesito munición. Vamos a explorar rapidito por acá, a ver si hay algo. ¡Ah! No puede ser. Caeron aquí arriba. ¡Oh, Dios mío! Otro dique. ¿Será que lo puedo guardar? ¡No! Conchale, pero que uno pueda guardar una sola cosa. No es que me guste mucho. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Supongo que después el equipamiento, no sé, se podrá ampliar. ¡Oh, Dios mío! O, Dios mío! la vida la tengo en la mitad la inteligencia artificial no es tan mala munición de las paredes a ver yo tengo una bomba me vienen nervioso una curación pero no se que es esto ya va otra curación para mi a ver ahora si vida fuerte bueno munición al máximo vamos venía subiendo wow mira todo que viene ah ah Oh, y aquí también Wow ¿Dónde? Wow, Dios mío Se pone difícil Otra curación ¿Quién necesita? Jane, Jane siempre está débil Aquí miren Ahora sí, vida full Y vuelvo a coger mi arma La nevada es increíble ¿Creo que hay enemigos subiendo? Sí ¿Dónde? Ok, lo he escuchado por aquí justamente De verdad el apartado técnico está genial Genial Es superior al servicio de la corriente porque me lo han preguntado también Pero bueno, ahí está la corriente de persona porque tiene su tiempo en el mercado Sin embargo a mí me gusta Oh, Dios mío Oh, Dios mío Un gran botón Dos gran botones Oh, Dios mío Tengo miedo Cuidado Cuidado Increíble Increíble De verdad El juego está muy increíble Ok, mira, ¿por qué no? ¿Por qué no me cambias esa arma por estas pistolas? Necesito tu arma Ok, acá vamos a llegar a una zona segura Donde nos escanea Donde nos escanea la cara Y aquí no sé por qué tengo que levantarme si estoy jugando sentado Pero bueno Ok, vamos a ver Por ejemplo, puedo comprar Ah, bueno El disque No creo que no lo voy a poder usar acá Vamos a ver Sí, efectivamente El disque ha detectado con el citador Deberá sobrevivir hasta el final Para reclamar tu recompensa Oh, Dios mío Vamos a ver Si se puede hacer Yo voy a comprar una bomba Ok Nadie más necesita cura, ¿verdad? Bueno, Michael Michael Vamos a ver Una cura Yo estoy bien Ok Creo que seguimos así entonces Mis armas Y saliendo de la zona segura Ah, mira No Ya va Que no es así Esta no Esta Aquí Y esta aquí Ahora sí Wow Ok Aquí hay mucho más enemigos Oh, Dios Tiene mal el techo Wow Que me pone nervioso ¿Dónde? Arriba No veo nada No veo nada No veo nada No sé qué pasó ahí Pero no meía Wow, Dios mío Ok, por aquí no hay nada Por aquí tampoco Hay momentos en los que de verdad Como me puedo hacer Tenerioso Pero Nunca deja de ser disfrutable Hay alguien Hay alguien Hay alguien aquí Oh Bomba 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 y curación A ver Bien No, esto es bomba Aparte que se active Ahora no Esto que es Bada de 9 milímetros Ya va Esta No 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 Si no con esta Ah, miren Aquí No, pero ya bomba no Bueno, seguimos el camino Yo No 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 ok por donde eres, yo vengo de abajo hay uno uf, hay una oof, hay una ah ah ooooh Guau, una zona segura. Creo que te lo deben arreglar de cuando lleguemos a la zona segura. Si estamos sentados, no tengamos que levantarnos para que nos encanee la carga. Ok, a ver, la vida de todos, Jamie y Jane, pero ¿por qué Jane siempre está débil? A ver. No tengo más disque. Ok, curación. Michael. Ven acá, te voy a meter por detrás. A ver, si te puedes, sí. Ok, seguimos. No. Reloading. Vamos a ver si podemos hacer esta misión completa. Es bastante amplio este espacio. Vamos a ver. Mira, hay aquí. A ver. Esta es muy poderosa esta arma. Y ahora de verdad tengo muchísimas ganas de desbloquear las armas largas. Ok, ¿podría pasar por aquí? Sí. 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 Ah, ok. Hay algo arriba que creo que tengo que dispararle. No, yo, nada más. Que desbloque. No hayForce. Qué desbloquear las armas de prueba. Vamos años. вос... ... ... ... ... Oh, Dios. S-SIME, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! hay una cosa ya no se si hay que esperar un tiempo exacto pero hay algo que suena aqui algo paso aqui ah no puedo abrir, ah mira hay unos tentáculos bloqueando pero donde? aqui ahora si la maquina sigue trabajando es para poder pasar oh la bomba la bomba ok la bomba no es roto no se porque la bomba no es roto no se porque la bomba no es roto para los que no lo saben este juego tiene un costo de 40 dolares con 40 euros y la volvieron a bloquear y vale muchisimo la pena porque tambien tiene modo multijugador no solo cooperativo sino también competitivo para 8 jugadores osea que el juego viene bastante completo los tentáculos están construyendo ah mira aqui falta wow que no vengas mas enemigos por favor me falta municion no 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? Creo que viene el jefe, no estoy seguro Porque no había llegado a esta parte Mira, hay curación acá, ¿ya va? Sí, es evidente que viene el jefe La OPA Ok, no vemos nada por acá ¿Qué es esto? No, 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 no Hay que salir hasta de atrás No No Oh, no, 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 no 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 ¡Wow! Necesito munición, necesito munición. ¡Ok, la caja de munición, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Oh no! ¡No, no, no, no! ¡Están pasando! ¡Oh! ¡No voy a ponerlo en este jefe! ¡No voy a ponerlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!